El nuevo Toyota Corolla Cross suma por primera vez el espacio, la funcionalidad y el diseño potente y sólido de los todocaminos del segmento C al modelo más vendido del mundo. A partir de la plataforma TNGA de Toyota, el nuevo Corolla Cross incorpora los últimos avances de la plataforma GAC que aportan beneficios al estilo, el diseño, la tecnología y la dinámica de conducción. El Toyota Corolla Cross mide 4.460 mm de longitud, 1.825 mm de ancho y 1.620 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.640 mm. Por tamaño se sitúa entre el Toyota C-HR y el Toyota RAV4 en el centro del competido segmento C en Europa, ofreciendo el confort, la funcionalidad y la versatilidad que necesitan las familias activas con hijos pequeños. El interior ofrece a todos los ocupantes una visibilidad excepcional, unos amplios reposacabezas y espacio para las piernas tanto delante como detrás, unas aberturas de las puertas particularmente grandes y más luz y la sensación de amplitud que transmite el techo solar panorámico. El nivel de equipamiento Style es la única versión disponible con motorización 140H y que cuenta con un equipamiento de serie sobresaliente. A nivel exterior, equipa llantas de aleación de 18 pulgadas, cristales traseros oscurecidos, faros delanteros y traseros LED, retrovisores exteriores calefactables y plegables automáticamente y barras de techo longitudinales. En cuanto al segundo acabado del nuevo Toyota Corolla Cross, la principal diferencia frente al acabado Style es la motorización, ya que el Style Plus es el único acabado en equipar la motorización 200H. A nivel exterior, equipa de serie el techo panorámico practicable Skyview y unas molduras laterales cromadas. El Corolla Cross tiene el nuevo sistema híbrido de quinta generación que ya equipa la renovada familia Corolla Electric Hybrid. Contracción delantera evoluciona respecto a sus predecesores al ofrecer más par, más potencia eléctrica, una eficiencia superior y un mayor placer al volante. La nueva batería, que incorpora los más recientes avances en el campo de las baterías de ión de litio, es más potente y un 40% más ligera. La potencia, tanto del motor eléctrico como del motor de combustión, se ha incrementado hasta dar lugar a una potencia total del sistema más de un 8% superior. El sistema híbrido de 2 litros genera 199 caballos y puede hacer que el Corolla Cross acelere en las versiones de tracción delantera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 8,1 segundos. El Corolla Cross está equipado con Toyota Assist, que combina la última generación de Toyota Safety Sense con otros sistemas de asistencia activa a la conducción y el aparcamiento, de manera que no solo el vehículo resulta más fácil de conducir y seguro, sino que además todos sus ocupantes están más protegidos, así como los demás usuarios de la vía.